¿Y si me desapareció? ¿Qué fue lo que me desapareció? ¿Fue una cosa que... ¿Pero qué? ¿Cuando vino Gabriel con la novia? ¿Cómo? ¿Cuando vino Gabriel con la novia? ¿Qué novia? ¿Qué novia? Con la tipa esa que se decía pasar de novia Si era... Pero me dices que te...